En esta ocasión estamos presentando el Festival de Terror 2015, es nuestra segunda versión. Y este año hemos iniciado el 2 de octubre y finalizamos el 8 de noviembre, los viernes, sábados y domingos de 7 de la noche a 11 de la noche, donde estamos brindando diferentes alternativas para pasar una noche de terror. Aparte de los juegos mecánicos, que son 10 juegos mecánicos, estamos ofreciendo 4 atracciones extremas. La que estamos actualmente es la masacre, que tiene una temática básicamente sangrienta, donde hay una secta religiosa. Tenemos también la atracción de los payasos 3D, que es una temática de muñecas satánicas, todo con lentes que te da la sensación de 3D. La tercera es la mansión embrujada, que es una mansión en la que entras en carritos, y es para que puedas ver básicamente apariciones y fantasmas. Y la cuarta es una casa donde se viven sensaciones, sensaciones de claustrofobia. Tenemos más de 30.000 metros donde pueden tener diferentes escenarios, tenemos el hombre lobo, escenario de zombies, tenemos pasadizos, tenemos zonas de contagio, donde te puedes contagiar también, escenarios de fotos. Invitamos a todo el público de RPP a que nos visiten en estas dos últimas semanas que quedan, viernes, sábados y domingos hasta el 8 de noviembre, de 7 a 11 de la noche, en la granja Vía de Chorrillos. ¡Gracias!